Moana de Montenegro, hija de Yajú de Montenegro, con unza de Montenegro. Una perra que pensamos aglutina muy bien virtudes de los dos padres, con un movimiento muy correcto para la edad, con una fortaleza muy muy bonita, muy bonita cabeza, muy bien pigmentada, y una perra en unas proporciones ideales realmente. Gracias por ver el video.